Vecinos de la colonia 21 de marzo, ubicada esta al oriente de Chilpancingo, bloquearon por más de cuatro horas la avenida Los Gobernadores. Exigieron a la Comisión de Agua Potable del municipio se restablezca el servicio, ya que aseguran llevan más de dos meses con esta problemática, así lo explicó Arturo Luna Castañón, presidente del Comité de Desarrollo. Lo único que estamos pidiéndole a la autoridad es que cumpla para los que fueron designados. ¿Cómo es posible? Un mes y medio sin agua. Primero eran cada 15 días, ahora cada mes, ahora que cada mes y medio que por el estiaje. ¿A alguien de ustedes les llega un recibo que diga descuento por estiaje? A ninguno, ellos siguen cobrando lo mismo. Y lo peor, ahora compramos pipas de 900 a 1.200 pesos y que las cargan en la viguri. O sea, ¿de quién es el negocio? ¿Quién regula esto? ¿Dónde está el famoso sistema estatal anticorrupción? ¿Dónde está la cacareada transparencia? ¿Dónde están las cacareadas? Digo, es tiempo electoral y todo el mundo nos va a bajar la luna y las estrellas y nos van a prometer todo como lo hicieron aquí. Los vecinos advirtieron que intensificarán sus acciones ante la falta de respuesta y empatía de las autoridades municipales, mismas que no se presentaron al lugar de la protesta para dialogar con ellos y darles alternativas de solución. RTG Noticias, Felipe Zurita.